Ataca a Uruguay, viene el Cebolla, el Cebolla Rodriguez le abrió para el Hinton Cavalio al matador, le sacude, le prende, la tiene, metió en el centro, gol de Suárez, cabeció, gol, 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 gol de Uruguay. ¡Gol! ¡Gol! ¡Y Uruguay no más! El centro desde la curva Se levantó Suárez Como si alguien lo hubiese agarrado de los pelos Metió la cabeza ahí adentro Vialma En el minuto 38 del primer tiempo Se queda Uruguay Que le gana Inglaterra por Uruguay 0 Luis Suárez debutando en esta Copa del Mundo Luis Suárez, el pistolero Mediante golpe de cabeza Gana Uruguay De los 33 orientales de la Valleja A los 23 orientales de Tabárez Uruguay cojonudo Con los genes de Artigas Paísito de los milagros Uruguay 1 ¡Chao Inglaterra! En un partido que era difícil Que era parejo Que Uruguay no tenía mucho la pelota Que Inglaterra cuando golpeaba en velocidad Le provocaba problemas al fondo de Uruguay Pero Cavani y Suárez son dos delanteros terribles Por algo triunfo en Europa y casualmente Suárez Que él hace los goles para Liverpool También lo sufren los equipos rivales de Inglaterra Lo tiene que sufrir la selección Le marcó justo el paso Bien Cavani que lo esperó Y a espaldas de central puso la pelota Y el cabezazo cruzado de Suárez Lo iba gritando cuando abría los ojos y cabeceaba Paso de Uruguay ganar 1-100 Inglaterra está fuera del mundial Gran victoria de Uruguay Falta mucho todavía Pero dar 1-0 Cáceres va a meter un lateral Que será un centro en rigor al área Metió sin embargo corto Hubo por ahí la pelota para Suárez Pierre de Suárez Que reclama rezonga desde el suelo Para contra, para Inglaterra Las Balvinas son argentinas Pelotas para Luricani incluido Soltó el pase Después él cayó Capturó a Gerard el capitán Soltó el pase a su vez a la derecha Entrega para Johnson Se arma por el fondo y se viene El equipo blanco 29 minutos 30 Pelota para Henderson El toque de Henderson juega Para Torri Torri gira La hace bien Escapa por la línea La devuelve para Johnson Se filtró en Caroba Camino al gol El cruce El arquero que nos llega contra Rooney Gol de Inglaterra Gol De Inglaterra 29 minutos Entró de cara al empate Rooney Empujó la pelota La dejó bajo el techo de Piola No lo pudo aguantar Uruguay Lo empasó Rooney 29 minutos Uno para Uruguay Uno para Inglaterra Uno para Inglaterra Lastima Bandoneón Mi corazón Y que me cuenta Gonzalo Gonzalo Gómez Y apareció Rooney Empezó la jugada La terminó él Y debutó con un gol en un mundial Mira este gran jugador Gran jugador del mundo Que convierte por primera vez un gol frente a Uruguay En que momento Lo estaba necesitando el equipo pirata Enseguida repasamos posiciones del grupo Últimos siete minutos en la arena Corintia Estadio prácticamente lleno Completo La pelota en poder de Johnson Sale Johnson el moreno No riega nada La tira por atrás Va a recibir Jaquielka La tira Jaquielka Uno de los centrales Juega para sus capitanes Serán Gerard El Gerard sube la pelota Es el mensajero del equipo 38 minutos 1 a 1 El empate por Rooney Belgrano La pelota a la mitad de la cancha Para Lalliana Lalliana otra vez Para Gerard Gerard con puntazo largo La tira contra el área Esa pelota será defendida Por su chile va bien a la altura Pero la dejó corta Le quedó para Emberton Encaró Emberton Posición de frente Salió el arquero Cortó arriba Se quedó con esa muslera Filtrofram Pasión por los autos Pasión por la selección Ingresá en el Facebook oficial De Filtrofram Y te contamos Cómo cuidar tu auto Vos qué filtro le ponés Yo, Filtrofram Sacó muslera Faltó, nos llegó Cavalli El filtro no aprieto Puede ser gol de Juárez La tiene Juárez A cero, a cero, a cero Tiró gol de Uruguay Gol de Uruguay, carajo Gol de Uruguay 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 corazón de Inglaterra, 39 minutos del complemento, Uruguay 2, Inglaterra fuera, 1, Luis Suárez que hoy volvía, Luis Suárez para esta enorme alegría, gana Uruguay y me lo imagino al Tata Mujica en chancleta con un escarabaliento en la boca, mateando con Lucía, acariciando el lomo de la manuela de tres patas y gritando, Uruguay, Uruguay que no ni no, y no iba a perdonar Suárez, le quedó 1 a 5 del final, apareció el goleador de salto, sacó el derechazo cruzado abajo y pone arriba, arriba Uruguay que tiene vida en la copa, defienden 3 millones y pico de Uruguayos de este centro, 49 minutos, viene el centro, arriba el cabezazo de Jagielka desviajado, ya lo tenés en el buche Uruguay, ya lo tenés en el buche, 30 segundos y se acaba en la arena de Corintian de San Pablo, hay que delirio ahí en la tribuna, reboleando la bandera celeste, enloquecida la gente, los ojos hidrográficos, ya comienza a festejar el pueblo celeste, 49-50, terminalo, hasta cuando lo vas a jugar, hasta que don Ramón pague la renta, terminalo, terminalo que tengo, le va a sacar el arquero, le va a pegar Muslera, será una España más del fútbol uruguayo, que estaba fuera de la copa del mundo y ahora lo está echando Inglaterra, señora, señor país, Uruguay que nominó, Uruguay 2, Inglaterra 1, terminó el partido enorme, festejo en la cancha y en las tribunas, Inglaterra, otro grande que se va prematuramente a casa, Inglaterra, las Balvinas por Argentina, quedó afuera de la copa del mundo, Uruguay continúa, Uruguay 2, Inglaterra 1, lo daban para muerto el celeste, a los puertos, a los puertos, se nos cuesta cuando están fríos.